Pues estamos con toda la actitud, los sobrevivientes, señoras, señales, tenemos casa llena el día de hoy, dos damas, dos caballeros, déjame presentar rápidamente a mi querida Ani, ¿cómo estás Ani? Hola, muy bien, aquí el mado Leo, Yasmín, hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, mi compañero, señor Leo del Arte. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, hoy es viernecito, relajado, pero tenemos un tema importante para ustedes, importante porque septiembre, por ahí Yas me dijo septiembre, yo le dije septiembre con ese de sismo y con muchas cosas, entonces mi querida Ani trae preparado algo especial para esta noche. Yasmín Fajardo, mi querida Yas, ya eres de casa, ¿cómo estás? Ya, pues ya se me hizo costumbre acompañarnos el viernes y me pone feliz estar contigo Ani, contigo Maro, Leo, y padre, padrísimo el tema que tenemos, porque si todo el mundo nos preguntamos, ¿qué le pasa a septiembre que siempre pasan cosas? Entonces, estoy segura que Ani nos va a poder resolver estas dudas y muchísimo más. Gracias. Estuve, estuve, fíjense que estuve viendo en las redes, estuvo circulando, yo creo que ustedes también, Ani, Yas, Leo, amigos que ya están conectando, pues precisamente este tema, ¿no? Que la gente dice, oye, ya septiembre agarró de bajada a los chilangos, ¿no? Ya agarró de bajada a los citadinos porque ya nada más llega septiembre y le hacemos así, sabemos que algo va a suceder, hablando básicamente de temblores, de terremotos y bueno, esto sin contar, por supuesto, todo lo que pasa en el resto del mundo, pero septiembre también ha habido ocasiones fuertes, ahí están las torres, mañana precisamente, 11 de septiembre, mañana sábado, se cumplen ya 20 años de este trágico occidente que nos cambió a todo el planeta porque ahora, gracias a ese evento, pues todos tenemos que llegar una hora antes al aeropuerto, digo, me refiero a una hora antes de lo que ya tenemos que llegar, entonces son tres en vuelos internacionales y dos en vuelos nacionales y bueno, nos cambió la vida completamente, pero para ello nos va a platicar Ani, ¿cómo estás Ani? ¡Qué gusto verte! Hola, hola, gracias Maru, pues igual aquí, este, Jazz, Leo, pues sí, justamente del número 9, septiembre, necesito pesado, necesito fuerte, el 9, ¿sí me escuchan bien? Yo no me escucho como muy, muy, muy fuerte, ¿sí se escucha bien? Te escuchas bien. Bueno, pues el 9, vamos a ver, Leo, Yadmin, el número 9 habla de un despertar de conciencia, un despertar espiritual, entonces el 9 está asociado justo a eso, a cambios, a mucho movimiento, estamos hablando de los números primarios, los básicos del 0 al 9, y es la culminación, pero también es el principio, es la totalidad, ayer decía por ahí está Mari Carmen, la numeróloga que tienen, súper experta, que habla de que es el amor total, el 9 es el amor incondicional, es el todo. Entonces, ¿por qué se da todo en septiembre? Justamente porque ya venimos de un aprendizaje de los meses anteriores, y ahorita es como, o entiendes o entiendes. Pachamama, la madre tierra, empieza a regenerar, empieza a hacer todo este movimiento a través de temblores, de huracanes, mucha agua, muchísimos huracanes, mucho cambio, mucho movimiento para un entender, para una conciencia elevada. Y el 9, pues sí, pues un número, como les digo, muy bonito, un número muy elevado, y habla por ahí bíblicamente de los 9 frutos de lo que es del espíritu, que es el amor, la alegría, la paz, la tolerancia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, y la autotolerancia, ¿no? Entonces, el autocontrol, si tenemos todo esto, estamos como firmes. Entonces, es un entender. Por eso en septiembre siempre vienen tantas catástrofes, tantas cosas negativas, pero para poder entender y para poder tener un conocimiento. O sea, nos enseñan de alguna manera, este tipo de aprendizajes que luego no entendemos, ya has leo, de, a ver, te enseño para que así aprendas que hay que estar más con la familia, como tú dices, hay que tener más unión con los tuyos. Es decir, ¿nos pasa lo contrario para que aprendamos este tipo de cosas? Yo creo que sí, es como cuando pasas catástrofes y pasas casos así como tan caóticos, tan fuertes, es cuando te hipo, es cuando te doblegas, es cuando de alguna manera empiezas a pedir a una divinidad, a un dios algo elevado de, pues no sé, paz, tranquilidad, tener como armonía en ti. Pero es buscarlo desde dentro, entender. Y por eso, como no lo entendemos, la naturaleza nos dice, viene este cambio. Pero es una regeneración en general, porque es a nivel mundial. O sea, el globo terráqueo nos pide eso, el cambio, el movimiento. Y bueno, a través del agua, ¿no? Que la vemos así tan, que viene y derrumba y que hace, pero el agua limpia, el agua viene a dar bendiciones también. Entonces, va a derrumbar y va a tirar todo aquello que no está estable, todo aquello que no está bien. Definitivamente hay que estar en paz, hay que estar en armonía para poder sobrellevar todo esto. Ahí está, Yas, mi querido Leo. Yo tengo, yo tengo una duda. Bueno, hace mucho sentido todo lo que dices. Yo sabía que el nueve es un número maestro, ¿no? Y te escucho hablar y decir conceptos y también sabía que el nueve era un número, el de la calma y la perseverancia, ¿no? Entonces, cuando hablo de un número maestro, me pregunto, ¿qué tendríamos que estar aprendiendo? Y sí me hace total conexión esto de la Pachamama, de la tierra. ¿Cuál es el aprendizaje? Si tú lo pudieras resumir en una oración o en un fragmento, ¿qué tendríamos que aprender todo esto? Porque no solamente es en México, es a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tendríamos que aprender a nivel de seres humanos, pero también los mexicanos, ¿no? Que nos pasa casi el huracán por donde vivimos, casi el temblor y todo lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Y meses, históricamente. Claro, y todo lo que viene. Yas, justamente yo creo que es eso, el despertar de conciencia, saber que ya hemos pasado como humanidad tantas cosas desastrosas, quitar violencia, quitar temores, angustias, quitar en sí todo esto tan pesado, lo que es del inframundo, lo que es de la oscuridad. Porque el nueve, así como tiene su lado bonito, también tiene su lado oscuro. Y el nueve es del inframundo, el nueve es también el lado oscuro total y absoluto. O sea, tiene los dos lados. Tú eliges de qué lado te quieres ir. Al final del día es eso. O sea, tenemos el libre albedrío de ya estamos viviendo estos tiempos. Pues bueno, o sea, ahí están tus nueve frutos de tu espíritu. El amor, como te digo, la tolerancia, tener paz primeramente con uno mismo y después para con los demás, ¿no? La bondad, lealtad. Habla mucho de lealtad, mucho de fidelidad. Si tú estás en paz y si tú estás bien contigo mismo, definitivamente vas a lograr hacer esto con todo tu entorno, con todos los demás. Yo creo que va por ahí. Entender el despertar de conciencia es eso. Muy bien. Mi querido Leo. No, bueno, la verdad es que estoy sorprendido con todo este conocimiento que nos está brindando mi querida Dani. Y aparte te voy a decir algo. Es importante que la gente entienda que sí, los números ayer, ayer lo demostró mi querida Mari Carmen. ¿Ven de verdad qué tan sabios son? O sea, yo de verdad lo dije al aire. Dije, a ver si es cierto que, no sé, esta talilla es este número. Y sí es cierto, a ver, que el número coincide con lo que describes, ¿no? Y me cayó la boca Mari Carmen. Oye, así, así tal cual. Así, sí, sí, funcionan. Pero bueno, ahora hablando precisamente de septiembre, ¿no? Que es mes nueve. Aparte de nosotros, es un mes muy importante porque se marca la independencia de México. Y en el tema espiritual, lo mencionaban ustedes, mi querida Dani, ¿qué onda con el número nueve o el significado nueve, la numerología angelical? ¿Hay que nos habla o que nos dice? Pues obviamente esta parte también de entender estos principios básicos como seres humanos y acercarnos más a una fe, a una espiritualidad. Habla de eso. Los arcángeles están muy presentes a principios de este siglo, a principios del 2000, empezaron a trabajar muchísimo. Y el año pasado, en agosto, el 13 de agosto, es cuando se despierta la parte oscura. Obviamente por obra divina también. Entonces, ahora si se dan cuenta, estamos viviendo cosas más difíciles. O sea, ya es o todo malo o todo bueno. Ahorita ya es el que tú entiendas. O sea, ya hay más violencia, ya hay más cosas fuertes en este mundo. O sea, ya las, por ejemplo, las mandas, las marchas, perdón, ya son con más violencia. Ya la gente ya está desatada. Ya hay como una cuestión oscura muy fuerte. Y obviamente los arcángeles haciendo trabajo para minorar esta parte. Entonces, en cuestión angelical, pues sí, tiene mucho que ver. Digo, son siete los arcángeles, pero tenemos aquí también a Metatrón y tenemos obra divina también. Es una luz, este, color rojo. Ahorita no me acuerdo de este otro arcángel. Déjame en un momento me acuerdo para ver, pero son los... Algo que, bueno, la verdad es que algo que leí decía que, bueno, también es una señal, es una señal que nos indica que debemos aprovechar precisamente nosotros como seres humanos las oportunidades ya que estas nos darán alegría. O sea, eso es lo que, lo que yo leí, lo que lo, cada quien lo interpreta de su manera, ¿no? O sea, si tú lo ves como una señal, como una oportunidad, bueno, lo vas a aprovechar en el momento y la vas a saber llevar, ¿no? Pero muchos dirán, es que para mí no es una oportunidad, una desgracia, ¿no? Muchos lo verán de la parte contraria cuando ocurren este tipo de fenómenos sobrenaturales, por decirlo así, fenómenos naturales. ¿Aquí cómo lo podemos tomar, Miquelani, o cómo lo puedes ver, o sea, de la manera espiritual, de la manera positiva o negativa, dependiendo de cómo tú estés? Sí, de cómo estés plantado, obviamente, pues si te vas a quedar sin nada, como te decía, en una catástrofe se va a llevar todo aquello que no está firme, todo aquello que no está sólido, todo aquello que no está bien, y si tú te dejas llevar por eso, si tú no estás firme, nada menos yo, por ejemplo, ayer estaba viendo esa parte, ¿no? De, ¿por qué en esta ocasión cuando pasa el temblor no me sentí tan desesperada como en otras ocasiones? Porque me ponía toda la otra, ¿no? Ahora fue como estar más tranquila, de verdad, y fue entender que hoy por hoy tengo más paz, tengo más tranquilidad, tengo más armonía, tengo esta parte de reconcilio con la vida y reconcilio conmigo misma y digo, que pase lo que pase, yo estoy bien, o sea, no tengo temor a la muerte, no tengo temor a que pase algo más porque estoy en paz, estoy en tranquilidad. Entonces, ¿cómo podemos tomar esta parte? Pues como una oportunidad, para mí sí es una oportunidad, no de un reiniciar, reiniciar de cero, o sea, la vida te está diciendo, aquí ya, esto no está bien y hay que seguir y hay que continuar con ese aprendizaje, no tienes por qué empezar de cero, decir, no tengo casa, se me terminó esto, me quedé sin trabajo, se me perdió familia, no tienes que iniciar de cero porque al final del día la vida te está dando un aprendizaje, una conciencia, algo que a lo mejor a través del dolor, porque es como los seres humanos reaccionamos a veces mejor, a través de un dolor, a través de un sufrimiento, que te desgarra el alma, que te truena cañón y es cuando entiendes, y es cuando te refuerzas, y es cuando dices, va con todo, ahora sí estoy fuerte, fuerte en espíritu, fuerte en mi fe y entonces, pues tomas esa oportunidad y quien no se deprime y quien no se viene para abajo y quien no de pronto está con estos temores y con estos dolores y con estas cosas oscuras que son sus propios demonios, ¿no? El miedo, la inseguridad, ¿a poco no ya? Es esta parte de, yo creo ahora con esto que hemos estado viviendo, la gente en la desesperación, en la angustia, no tengo trabajo, perdí familia, no tengo que comer, de pronto, no sé si me voy a infectar, no sé si con el temblor mi casa quedó bien o se va a caer, toda esta incertidumbre te hace sentir de pronto inestable, te hace sentir mal, pero si tú no te das esa parte en ti de fe y esa parte de seguridad, pues nadie va a venir a dártela, por eso te digo, es una oportunidad, sí, tú la tomas. La parte, me parece, Ani, que dentro de las oportunidades o las bendiciones, que a veces son, dijera yo, bendiciones disfrazadas de problemas, la parte bonita que ha tenido este mes o todos estos sucesos, los huracanes, los temblores, es que siempre, siempre nos han enseñado a todos cómo el amor, cómo la unión de las personas puede servir. A mí se me dice la piel cada vez que pienso en mucha gente levantando escombros, ayudándose los unos a los otros, olvidándose de dónde vive, del código postal, de cuánto tiene y no, porque todos padecían lo mismo y de cómo se genera una fuerza como muy amorosa, que es de las virtudes que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, si bien entiendo cuán duro debe ser una enfermedad, una pérdida, muchas cosas, también puedo ver la parte del amor y de la grandeza, pues, de que somos como sociedad, como mexicanos, sobre todo los mexicanos que nos abocamos a ayudar a preparar sándwiches, a donar mantas, cobijas, materiales, y esa es una parte que creo que es el aprendizaje bonito o aprenderlo de buena manera, ¿no? Creo que en las tragedias que me ha tocado vivir, que han sido un huracán, más los dos temblores fuertes, el del 85, 2017, ahora este susto y todo, a mí lo que se me levanta es como, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo sumo? Entonces, creo que esta parte es súper rica dentro de todo lo feo, ¿no? Oye, ahorita que está comentando eso, perdón, Ani, salud, ¿qué estás tomando, Ani? Aguita. Ah, ya pensé que te habías hecho una paloma o algo, salud. Oye, ahorita que está comentando eso, Yasmin, en alusión a lo que decía Ani, de unirse, de lo que aprendemos muchas veces de manera dolorosa, apenas hace unas horas estábamos viviendo lo de los escombros que se están tratando de retirar allá en Tlalepantla, terrible lo que sucedió allá. La verdad que hay veces que no entendemos qué es lo que sucede. Entiendo lo que está diciendo Ani, que debe de haber la noche para poder reconocer el día, debe de haber frío para saber lo que es el calor o viceversa, debe de haber arriba, abajo, es decir, entiendo esto de la polaridad, de lo sí y no. Pero, ¿cómo le explicas a las personas, Ani, que ahorita nos están viendo que sufrieron la pandemia? Como decías tú, la falta de trabajo, de repente una inundación en su casa, cosas trágicas que, digo, muchas veces nos ha tocado a nosotros igual vivir rachas, como le llamamos, ¿no? Rachas, como esta que está pasando de la pandemia que fue una racha de año y medio y que de repente dices, bueno, ya, por favor, Dios mío, agárrate otro güey, ¿no? Así es, Maru, mira, yo creo que justamente como dice Yas, ¿no? En estas tragedias sale lo mejor del ser humano, sale la parte novia. Y a mí me encanta también ver, sobre todo los latinos, cómo tenemos más esta parte del amor y del dar a los demás, más que en otros países y esto es porque en los países latinos estamos muy, somos muy de familia, somos muy de estar como muéganos, somos muy de unión y eso refuerza porque el amor viene desde ahí, desde la familia, entonces si aquí te enseñan a cuidar a tu hermano, te enseñan a cuidar al prójimo, ¿no? Y ahorita que estamos viviendo todo esto, pues sí, tomar conciencia, vivir por aquellos que ya se te fueron, porque por alguna buena razón tú sigues en este espacio. No tomar la muerte como algo trágico, al final del día es una trascendencia, a este espacio bajamos a sanar y a curar heridas y hacernos más fuertes como almas. ¿Cómo entender eso, Ani? Perdón, un paréntesis ahí, ¿cómo entender eso cuando trágicamente se nos mata a alguien en un accidente, cuando trágicamente y más en esta ciudad alguien sale a trabajar y ya no regresa? ¿Cómo entender eso de que no pasa nada, es la muerte, es parte de la vida? Pues ahí te va, muy fácil, Maro, te lo pongo como un ejemplo porque siempre les digo, nunca les voy a hablar de cosas que yo no haya pasado, que no haya vivido, en noviembre pasado trasciende mi abuela que para mí fue mi madre y mi matriarca y todo. Yo no podía entender al principio esta parte, este dolor. Al momento de verla en el ataúd y de darme cuenta que su espíritu ya no estaba porque vi el cascarón, o sea, yo vi el cuerpo, vi el cascarón y dije, ya no está. Pero seguía sintiendo esa esencia, la seguía sintiendo en mi corazón. Entonces fue decir, sí, estamos conectados a mi alma y si en otras vidas vuelvo a nacer, las mismas que vuelvo a elegir estar contigo y me queda claro que estamos unidos para aprender tú con tu familia, ellas con los suyos, Leo con los suyos, tanto amistades y gente que vamos conociendo y con los que vamos coincidiendo en la vida, sin duda, estuvimos en otras vidas conectados. Entonces, ¿cómo entenderlos cuando sentimos? tú no es que se te muera un ser querido y te olvidas de él y ya no lo sientes. Claro que lo sueñas, claro que lo piensas y tienes esta sensación de pronto de estar aquí, esta sensación bonita que te vibra en el corazón y es eso. Entonces, entender que te quedas por un buen propósito a vivir, como te digo, honrando la vida de esa persona que no está a trabajar porque sin duda la vida es para trabajar, la vida no es para holgar, holgar, sanear, ni para estar ahí rascándote el ombligo, la vida es para trabajarla, no para estar de una forma ruda, ni en contra, ni en violencia, no, o sea, hacerlo con amor, con paz, con tranquilidad, todo se fluye muchísimo mejor. Como hablábamos con Leo la vez pasada, el sistema de circuitos así, en armonía, todo bonito, todo en paz, todo armonioso y de verdad, la vida te retribuye las cosas de la mejor manera. Ahorita, con tanta violencia, ahorita con tantas cosas, con tanta catástrofe y todo esto, pues sí, es a ver a la gente, una saturida, despierta, tienes sentimientos, tienes emociones, estás vivo, ponte a hacer algo, deja de estar metido en el celular, perdiendo el tiempo con cosas que no, deja de estar perdiendo tu tiempo, la vida se consume rapidito y el tiempo que ya se fue, nadie te lo va a regresar. De volada. Única, ¿no? Claro, de volada, mi querido Leo, Leo le interesaba en especial este tema porque él tiene razón, dice, bueno, ¿por qué los temblores? ¿Por qué en septiembre la independencia? ¿Por qué lo de las torres gemelas en Estados Unidos? ¿Qué más, Leo? ¿Qué más ha pasado en el mundo? Pues mira, en este mes de septiembre han pasado muchísimas cosas, por ejemplo, en Nueva York, las inundaciones que hubo la semana pasada, donde vimos la catástrofe que hubo, ¿no? O sea, también, aquí en varios estados de la República Mexicana, como bien lo dijo mi querida Annie, las lluvias han causado los que se desboquen ríos y presas, ¿no? En algunos estados. Por ahí, de hecho, subieron un video de, híjole, no sé qué puente fue al norte del país, que apenas lo inauguraron y ya se lo llevó el río que pasaba por ahí. Entonces, eso, eso, ¿no? O sea, esa parte, aparte, digo, septiembre y aún así está la propagación de la pandemia con la nueva variante Delta, ¿no? Los índices de, pues ahorita, afortunadamente, por lo que dicen, ya se establecieron en un pico y ahorita va en descenso, pero tenemos que esperar. Platicando con una doctora, ella decía que ahorita viene la última temporada del año, que es la temporada más difícil para ellos porque viene HN1, también, viene la variante Delta, está el COVID-19 con el que empezamos la pandemia y se está haciendo otra variante ahí, si no mal recuerdo. Aparte, vienen las fiestas, lo cual a la gente ahorita no ha entendido que debe utilizar el cubrebocas, que debe cuidarse y va a salir mucha gente, si cuando andábamos en semáforo rojo hubo gente que salió a festejar a sus muertos, hizo Hall, Halloween, hizo fiestas de Noche de Brujas y luego de ahí, cálmate, el 15 de septiembre aún no sabemos qué onda con eso, viene el regreso a clases, ya hubo algunas, en septiembre hubo regreso a clases, ya hubo personas que, hubo escuelas que se cerraron en diferentes estados de la República Mexicana porque ya había contagios y demás, o sea, ¿por qué tanto en este mes? O sea, porque justo en este mes, o sea, es un mes que te dice, estás aquí, estás vivo, como dice Ani, y cuídate, ¿no? Porque muchos no valoramos eso, la vida, el tiempo, el tiempo pasa y nadie te lo va a regresar, ¿eh? Oye, en el caso, yo soy de acuerdo con Leo, en el caso de las escuelas, Ani y Yaz, ustedes creo que también ya tienen hijos grandes, la gente que nos está viendo estará de acuerdo, compártanos igual que hicieron si mandaron a los niños a la escuela presencial o no, pero urgía la reactivación económica, ¿eh? Urgía la reactivación económica y parece mentira, pero los chavos en las escuelas es un eje importantísimo para que se reactive la economía, entonces, los políticos tienen que tomar sí o sí esa decisión y aunque a veces no saben decirlo de una manera a lo mejor que lo entendamos todos, pero bueno, finalmente hay que reactivar la economía y como dijo el presidente, ¿no? Van a caer los que tengan que caer, se me hizo una manera muy burda de decirlo, pero digo, finalmente va a haber, va a seguir habiendo gente que se va a enfermar y esperemos que esto de la vacuna siga adelante y que el golpe sea mucho menor, ¿no? Pero regresando a septiembre, Ani, septiembre, porque digo, finalmente ese es el tema, ¿no? ¿Qué pasa entonces con este mes energéticamente hablando? ¿Qué más podemos ver? Prácticamente estamos arrancando septiembre, estamos a 10, nos quedan 20 días. Claro. Y ese es el problema que todavía nos faltan varios días y que vienen todavía cosas pesadas, pero esto no es como para ponernos nerviosos o para ponernos mal. Al final del día, pues bueno, sí tenemos que estar alerta, pero tenemos que, ciertamente como dijiste, igual como en las escuelas, ¿no? O sea, mi hija, por ejemplo, nunca dejó de asistir, la tengo, pero tenemos armas, el sistema inmune, fortalece a través de tu alimentación, el ejercicio, o sea, tienes la fuerza y tienes cosas para poder enfrentar la vida, o sea, no vas a vivir aquí en tu mundito. En septiembre van a pasar todavía cosas más fuertes y a nivel mundial. Ustedes saben que obviamente si en las grandes potencias hay estos cambios con grandes líderes que se van a presentar y todo, pues se vienen dando también los cambios en los otros países y vamos a tener muchísimo cambio a nivel económico también, vienen cambios muy fuertes, se viene, ahorita está lo de las inundaciones, al repito viene el tema también de sequías y el tema de incendios porque como en otros años se repite la historia y septiembre viene a dar siempre esta parte, viene a dar siempre la cuestión de aprendizaje y falta mucho, por ahí se habla y desde hace mucho tiempo se habla mucho de un terremoto grande, de un terremoto de mucha magnitud. No me espantes. No me espantes. Como dicen, ¿no? Pero justamente ayer estábamos checando, Leo, con la numeróloga Maro, estuvimos viendo esta parte de que se repite como este, no sé si lo viste ya, que decían que en el 2000, en el 85 hubo un temblor el 7, el día 7 de septiembre y luego fue el día 18. Y esa iba a ser mi pregunta para ti justo, es coincidencia, diocidencia, casualidad. Tiene que ver también la cuestión astrológica ya en esto, o sea, se viene formando y se viene creando exactamente lo mismo, es o entiendes o entiendes y se repite la historia y se repite hasta que entiendan como humanidad, hasta que entendamos como humanidad. Oye, oye, ni perdón, te tengo que interrumpir en el caso, ahorita que estoy diciendo o entienden o entienden, en el caso específico de los terremotos en Ciudad de México, bueno, por supuesto, en toda la zona conurbada en donde se generan los terremotos que ya vimos que son desastrosos también, sea Oaxaca, sea Guerrero, etcétera, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Pues yo creo que eso, o sea, la conciencia, hablando, pues bueno, técnicamente, pues estamos en un país que tiembla todos los días, ¿no? Y estamos teniendo una, ¿cómo se dice? como una colita ahí que obviamente en el mar y obviamente estamos sobre el mar ahí y nos vamos a estar moviendo siempre, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que entender? Pues justo eso, estar como más afianzados, estar como más en conciencia de quiénes somos, o sea, entender que con violencia y entender que con cuestiones burdas no vamos a llegar absolutamente a nada, o sea, ya fórmate una idea de que tienes que estar en armonía y en paz contigo mismo, si no estás así, definitivamente no vas a comprender y pues bueno, ya te tocará irte, pero la vida va a repetir exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que se aprenda, ¿no? Es eso. Oye, perdón. No, vas, 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 mi querida. Gracias. Se dice fácil estar tranquilo, estar en armonía, estar en paz, ¿cómo aterrizo eso en cosas sencillas y prácticas? ¿Qué recomendación me puedes dar para, o nos puedes dar para anclarnos, para tener este sentimiento de paz? Porque empiezas a decir y va a temblar y viene más esto y lo otro y Leo se espanta y yo nada más digo no está padre, o sea, y me da que trato de no vivir en el miedo. Oye, y no solamente leo a todos los chavos que luego nos vean, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, ¿Qué es lo que pasa? Sencillo, rápido. Ajá. Perdón. Sencillo, rápido. A mí me dio un aprendizaje en el 2020. Ya me habían anunciado trabajo con Arcángeles, ya me habían anunciado la pandemia desde el 2017 a finales y me decían que iba a estar en retiro espiritual todo un año para entender. Yo decía, ¿Cómo? Bueno, sucede todo el año y estuve encerradita y fue entender, fue un aprendizaje. En mis miedos, en mi inseguridad, llegó un momento que los desbordé, o sea, no los pude trabajar, lo que le pasa a la mayoría de la humanidad hoy por hoy. Y caí en neurosis de ansiedad y caí en neurosis depresiva severa. Al grado de decir, ya no quiero estar en este espacio. O sea, quiero dormir y no despertar. Me cayó el 20 y decir, a ver, por algo estoy aquí, por alguna buena razón, se está muriendo tanta gente y yo sigo aquí. No quiero vivir ya de forma, no quiero que mi vida siga pasando igual, monótona. Tiene que tener sentido. Entonces, me desperté al otro día y de verdad, no fue ni por mi hija que adoro y que es mi máxima ilusión, ni por mis padres ni por nadie. Lo entendí, dije, por mí. Quiero vivir bien. Esta angustia, este dolor, este sentir que tenía el alma partida, quebrada, dije, ya no lo quiero, yo ya no puedo más con este dolor. Entonces, para sacar toda mi ansiedad que empecé, me compré una bicicleta, me compré una elíptica y un montón de cambio. Y primero a sacar como toda esta energía y en el baile y a sacar y a hacer desfogas. Y luego mucha meditación, mucho comprenderte, jazz, mar o leo. Saber, ser tu mejor aliado, tu mejor amigo, tu conciencia, o sea, entender qué tienes, qué es lo que te pasa, hablarte bonito, ya no tratarte mal, ya no juzgarte, ya no lastimarte, ya no estarte tirando latigazos, ni culpándote de las cosas que hiciste bien o que hiciste mal, de la toma de tus decisiones, asumiendo la responsabilidad del proceso y luego entonces decir, bueno, estoy ahorita, sí, no estoy empezando de cero, porque ya tengo un conocimiento, lo que les decía hace rato, ya tengo una conciencia, ya mis 46 años debieron haberme dejado algo de aprendizaje, si no, pues imagínate, estoy fregada, ¿no? Entender y decir, a partir de ahorita, quiero algo, apágame este monito, a partir de ahorita quiero algo diferente, ¿no? Voy a trabajarlo, no es un empezado, es cero, es un continuar, pero ya con una conciencia, ya con una inteligencia, ya con un aprendizaje, ya con algo más bonito, un entendimiento y día a día, ya es algo que tienes que ir construyendo, yo no me pongo a ver cuestiones de noticias, no me pongo a ver cosas feas, porque nada más me estoy saturando, me estoy bombardeando y no resuelvo nada, ¿cómo ayudo? En oración colectiva, en meditación, ¿cómo ayudo? Intentando ser mejor persona para poder dar y entregar eso a los demás, a los que la vida me vaya poniendo alrededor. Yo creo que si todos empezamos a entender eso, a limpiarnos poco a poco, a vaciarnos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de todo aquello que nos daña, y empezamos en esa conciencia y en esa responsabilidad, en ese amor propio, a llenarnos de cosas bonitas, a tomar ese sentido de responsabilidad con nosotros mismos, pues obviamente es lo que vamos a dar a los demás y así, si eso hiciéramos cada uno, pues otra cosa sería y otro gallo nos cantarían, como dice por ahí. Muy bien. Oye, antes de que mi querido Leo tome la palabra, mi querido Leo rápido, nada más preguntarle a Ani, va a leernos, si nos va a leer cartas porque son las nueve y media y si va a haber consultas rápidas para la gente que nos está viendo, a lo mejor cuatro o cinco, no sé Ani, y ok, entonces, ¿qué necesitas de parte del público? Nada más el nombre, que me diga nombre, fecha de nacimiento. ¿Cuál es el nombre? ¿Nombre, fecha de nacimiento? Sí, por fichar. Nombre y fecha de nacimiento, gente que nos está viendo, puede ser de ustedes o puede ser, no sé, es que yo quiero saber de mi mamá, de mi abuelita, entonces ahí va la fecha de nacimiento y su nombre. Ahora sí, mi querido Lito, perdón. Oye, vamos con esto, en lo que nos escriben ahí, el nombre y la fecha de nacimiento, le quiero preguntar a mi querida Ani, con la lectura que vas a hacer, ¿qué lectura, vas a hacer lectura de tarot, mi querida Ani, o qué tipo de lectura vas a hacer? No, yo no manejo tarot, no me gusta el tarot porque el tarot habla. Ok, entonces vamos a manejar. Voy a leerte en Aipes y con eso vamos a dar ahí. Viene la siguiente pregunta. Ok, viene la siguiente pregunta, este, ¿con esa podemos tener algunas predicciones para septiembre? En predicciones, sí, 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 sí podemos, claro que sí. Podemos darlas porque me quiero, me quedé con esa pregunta desde hace un par de minutos. Sí, que va a pasar. Exactamente, porque mencionabas, viene esto, viene el otro, viene aquello. Todavía falta. Ay Dios. Dijo, todavía falta, ¿no? Todavía falta, todavía falta. Entonces, podemos ver las predicciones para el mes de septiembre y de ahí nos vamos con las consultas. Oye, como a nivel mundial, ¿no? Sí, puede ser a nivel mundial o en México, no sé qué, podemos ir en México y luego vamos a nivel mundial porque otro hecho también que la neta fue a finales de agosto pero ya entrando este septiembre fue lo de este Pakistán, creo que fue, ¿no? Cuando retiraron Afganistán. O sea, cómo retiran las tropas de una y cómo la gente sale de ese país, cómo se mueve la gente al grado de irse en los aviones de la Armada, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y así del tren de aterrizaje se caían, oye. O sea, un total, o sea, fue un cambio ahí de película. de película. Entonces, ¿podemos dar las predicciones para septiembre, México y el mundo, mi querida Dani? Claro que sí, claro que sí, Leo, por supuesto. Bueno, sin duda, al principio y tenemos que ver, independientemente de lo que venga y todo, tenemos que estar estables, tenemos que estar bien y esto no tiene que ser algo que nos empiece a atorar y que nos empiece a poner nerviosos y nos empiece a poner mal. Por el contrario, hay que entender que todo es por algo positivo, o sea, siempre el bien va a prevalecer sobre el mal, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué viene. Sí va a haber mucho cambio a nivel mundial, mucho cambio, como les decía, en grandes naciones y todo, gente del poder que igual inestable, que puede ser que tengan atentados o que pueden ser que de alguna manera se quiten del poder, o sea, que los quiten del poder por muerte o por algún atentado, ¿ok? obviamente al ser naciones grandes, estamos viendo esta parte, pues sin duda va a afectar mucho también a estos países más bajos. Veo como que hay una fuerza grande para países como lo es Cuba, para México, para lo que es Colombia, Perú, como que van a agarrar fuerza, de alguna manera han sido países como muy tocados, como muy lastimados, y sin duda siento que va a haber como fuerza, como que su gente ya está con ganas de tener algo bonito, de merecer, ajá, entonces la energía colectiva va a hacer que de alguna manera sean escuchados, va a haber cambios en ese sentido, eso sí lo percibo. Yo percibo que siguen habiendo huracanes y de alguna manera a nivel mundial va a haber mucha, mucho movimiento con volcanes, o sea, muchos volcanes, todavía hay en erupción, o sea, muchos cambios en ese sentido. Sí temblores, yo creo que todavía hay uno por aquí en México, esperemos que no sea tan fuerte, vamos, pero sí sigue habiendo esto y algún otro huracán por ahí, no sé ahorita cómo esté este, si este ya salió o qué, pero sí, sí se percibe otro huracán, otro huracán fuerte, eso es lo que yo veo. Manifestaciones fuertes, o sea, manifestaciones donde va a haber más agresión, la gente va a estar más enardecida, esto hablando a nivel mundial, sí se ven cosas como más en agresión, más fuertes, pero también percibo que va a haber como muchas cosas lindas a nivel pacífico, o sea, es decir, hay como muchas marchas pacíficas, hay como mucha gente, congregaciones grandes que van a estar haciendo como oración, porque eso se ve mucho en fuerza. también se habla y se ve como la parte en que pues se va a tocar mucho a la iglesia católica, eso yo creo que eso es muy sabido y eso ya se ha dicho bastante, ¿no? La iglesia católica querer como derrumbar o querer como atentar en ese sentido, por ahí vienen cosas, cosas fuertes, cosas difíciles y no solo es lo que resta ahorita de septiembre, sino también mucho principios finales de octubre viene todo de este cambio. Pero bueno, hay que tomar todo lo positivo, hay que tomar lo bonito de esto. Ok. Oye, es que sí tiene mucha, bueno, no sé ustedes que lo habrán notado o solamente yo, pero con el tema que mencionó Miquelani, viene un mes violento a nivel mundial y ahí está, o sea, iniciamos tan solo aquí en México, al sur, con las caravanas migrantes que se enfrentaron precisamente la Guardia Nacional de Policía e Inmigración con todos los que venían del Centroamericano y iban a cruzar, ahí también se dio un poco de violencia, ¿no? Qué bueno. Y la otra, que ya amenazaron precisamente estos, los de Afganistán, ¿cómo se llaman Miquel Ayaz, los que están ahí? Los talibanes. Los talibanes y amenazaron de que van a empezar a hacer algo más grande que el 11 de septiembre de las Torres Gemelas y se cree por el tema de la inteligencia de Estados Unidos que puede atacar la Estatua de la Libertad en Nueva York, en Manhattan. Ese es uno de los objetivos de estos cuatro que la ven muy difícil, pero ese puede ser uno, ya lo dijeron, y la otra es que también se van a ir con Francia y con Alemania, esos dos países van a empezar a atacarlos y ya lo mencionaban en unos videos los talibanes. Entonces, sí creo que sea un mes o un resto de año que haya algunos hechos que haya que marcar la historia. Esperemos que no, que se cancelen, pero no, hombre, sí está canijo. ¿Qué pasó, millón? O sea, sí concuerdo un poco. A mí sí, a mí sí, esto me pone muy mal, no me gusta, cero que me gusta, pero en mi experiencia quizás a lo mejor sirve y tú me digas si estoy loquita o no, Ani, alguna vez, hace mucho tiempo, no para el 85, pero sí cuando hubo un temblor por ahí 2011, 2012, aquí en México, decía, se me vino a la mente la imagen de decir es que siento o yo quiero imaginarme que estoy en una cúpula invisible de color rosa y entonces yo vivo en esta burbuja que me protege, que me cuida y ese simple pensamiento me daba una paz y es un pensamiento que muchas veces traigo otra vez a la mente porque entiendo que por lo menos mi cabeza se siente un poquito protegida, a mí, a los míos, está bien, está mal, no sé de dónde se me ocurrió ni cuándo, digo, he oído muchas cosas, pero sí, de pronto cuando oigo esto me veo en mi cúpulita transparente de color rosa protegida, protegida, protegiendo a la gente que quiero, la gente que amo y digo, estoy bien, estoy bien y que el miedo no me gane porque de repente habla Leo y siento una angustia de veras fea, entonces digo, no, me voy a meter a mi cúpula, ahorita. Ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. Sí, mejor que hable, Ani, mejor que hable. Venga, Ani. ¿Sabes por qué es esto, Jazz? ¿Por qué es, Jazz? Porque tú traes al arcángel chamuel de nacimiento, el chamuel arcángel te viene guiando desde siempre una situación o algo en el embarazo de tu mami y desde ahí te protege, desde ahí estás como muy afianzada. Alguna plática, alguna charla que puedas tener, igual a través en sueños, en una conexión con tu mami y entender esa parte. Chamuel arcángel es la luz rosa y es amor puro. Entonces, instintivamente conectas con tu ángel, con tu arcángel y te envuelves en esta burbuja. Obviamente es la máxima protección. Yo les digo, es tan sencillo, o sea, hagan caso de los arcángeles. La luz azul de Miguel Arcángel es protección absoluta, no te pasa nada, te libra de todas las energías de oscuridad. La luz rosa, qué mayor protección que el amor ya hace. O sea, estás dándote la protección absoluta, la protección divina. Y sí, envuélvete así y puede pasar todas las peores catástrofes a tu alrededor y tú no vas a estar tocada porque tú estás protegida. Así de sencillo. Ok, entonces yo me siento insegura si a lo mejor algún día me toca un temblor y algo, ¿puedo invocar al arcángel Gabriel, por ejemplo, para que me proteja? O sea, ¿cómo lo debemos convocar? ¿Qué tendríamos que decir? Hablarle. ¿Cómo lo invocar? Así de sencillo. Mira, por ejemplo, Chamuel Arcángel, como dijiste en esa burbuja color rosa, así es. Gabriel Arcángel, todos tienen su razón de ser. Gabriel Arcángel es para que te atraiga todo aquello que por derecho divino te corresponde, es para ayudar a las mujeres embarazadas y a los niños. Problemas con niños o así, mujeres embarazadas. Chamuel Arcángel en el amor. A mí me pasa, por ejemplo, con la luz de Chamuel que veo una cuestión o un conato de bronca, de que se van a pelear y envuelvo los corazones de las personas que están a punto de pelearse en color rosa y ya no pasa nada. Así de sencillo. Con Miguel Arcángel, el bien sobre el mal. Uriel Arcángel, si quieres el tema de economía, Satiel, luz morada para sabiduría. El Arcángel Jofiel, que es para tener luz propia, para que resaltes lo que son tus dones, tus virtudes y que tengas esa protección. Y Rafael Arcángel, que es de sanación, rayo verde. Así de sencillo como lo hace Jazz, esa es la mejor forma de invocarlo. Muy bien. Oiga, pues se nos acabó el tiempo, quedamos pendientes para... No, no es cierto, no es cierto. Vámonos con el público, ¿no? Porque mira, son cuarto para las diez y hay gente que está pidiendo atención, señores. Oye, bueno, vámonos rápido con el público. Bueno, saludamos a todos que ya están ahí. Gracias, de verdad. Gracias por estar conectados. Gracias a los que se conectaron con Mique, y ahora ya nos conocen, a los cuales agradecemos bastante que pasen a la página de UNED Radio, nos dejen su like, por favor, sus comentarios, que han sido muy buenos y eso a nosotros nos gusta bastante. Algo que aquí estoy viendo, vámonos rápido con los primeros que pusieron su fecha de nacimiento y su nombre y vámonos en orden, ¿no? Así de arriba para abajo. Pero bueno, ¿dónde está? Aquí está, creo que el primero fue Adi, Adi, mi querida Jazz. Ay, bueno, ok, Adi, Adi, se llama Adriana Ortega, es del 4, del 3, del 76. Ok, Adriana, para ti, ser auténtica, estás pasando una etapa en tu vida en la que te están diciendo que tienes poder para salir adelante tú con tus hijos, que de alguna manera tu parte auténtica te va a dar para que salgas adelante, que escribas todo aquello que estás pasando, todo aquello que estás viviendo porque el día de mañana vas a ver este trance tan rápido que se te va a olvidar todo lo que tuviste que hacer y quién eras antes. Hay un cambio muy grande en ti y tener como mucha gratitud porque eso te va a llevar y te va a abrir nuevas puertas para ti, para los tuyos más fácil, la economía llega a ti mucho más fácil. Eso es lo que viene para ti. Lo hacemos así rapidito que se trae un poco más. Eso, así, así, así. Si quieren más, al rato vamos a dar el número telefónico y las redes sociales y todo y se conectan con Michiani y fantástico, ella los recibe muy bien. Liliana López Hernández, Liliana López Hernández, así se llama, es del 9 del 06 del 75. Ok, Liliana, para ti, vienen cambios, cambios igual como de una ciudad, de un lugar de residencia, cambios también en la cuestión económica, yo creo que vas a estar como más movida en cuestión independiente, es decir, no trabajas para una empresa, cree en ti, date esa posibilidad porque para ti viene grande, ok, la administración de tu tiempo básica para que puedas lograr como más cosas, o sea, es decir, puedes realizar muchas cuestiones en tu vida y estás perdiendo mucho tiempo. Práctica en lo que estás realizando porque viene para ti un reconocimiento. esto yo lo veo que es como por parte de tus hijos, hijos mayores que reconocen tu capacidad como mamá, igual veo como que estás sola y que sola pues es un decir, o sea, no está como la pareja ahí, pero estás logrando hacer como muchas cosas y ese reconocimiento te va a llenar de tanta alegría que sin duda vas a poder hacer esta parte de trabajo como más grande, o sea, va a ser una motivación, va a ser un aliciente grande para ti. Ok, bueno, vamos con mi querida. Yo tenía por ahí arriba a Rosa María, pero no sé si tú. Este, pues voy así desde el primero, del primero así me voy, o sea. Igual yo, pero voy a ir a Rosa Alonso, ahí justo. Ahorita lo vemos. Bueno, mira, yo tengo aquí, después sigue Miquel Tere, luego Gabriel, luego Ruth, Rosa Alonso, ahí está, Rosa Alonso, pero va más abajo. Ok. Bueno, vamos, yo digo a este y luego te sigues tres y nos vamos tres y tres. Miquel Marito, no sé si quieras entrarle a tres, tres. No, yo estoy bien atento aquí viendo a Ani. Ahora le va, ya estás. Mi querida Tere, Tere Rogel, le mando un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. María Teresa Rogel, 14 del 07 del 63. Del 63. Cosas que vienen para ti en tu vida que me dicen todo lo que hoy venga y todo lo que te va a dar la vida para ti es en ganancia, no tienes nada que perder. No le tengas miedo a la vida, vive la vida con mucha alegría, vive la vida con gratitud. Hay alegrías y hay como mensajes porque me aparecen muchos pajaritos, son como muchas noticias cortitas que te llegan, pero son noticias buenas, ok. No te detengas. Siempre es como, como bueno iniciar alguna actividad. Tiene una actividad artística o algo que a ti te va a llamar mucho la atención, tiene mucho que ver en movilidad con tus manos y te va a llenar de mucha alegría. Entonces para ti eso, todo, todo absolutamente lo que llega a partir de hoy a tu vida es en ganancia, es en amor, todo es bonito para ti. Eso es lo que viene para ella. Ok. Más mi querida Jazz. Ok, yo tenía, ahora sí que los órdenes de repente creo que están siendo chistosos y diferentes. Es Rosa Alonso, Rosa María, 24 de octubre de 1962. Igual, hablan como de tener y administrar tu tiempo. Esta parte dice para ti que tienes oportunidad para hacer otras cosas en tu vida y que es tiempo de iniciarlo, ok. Inspiración, inspiración en todo aquello que tienes a tu alrededor y motivación. Un dolor o un sentimiento que puedas tener por ahí adorado de pronto habla el arcángel Rafael que te va a ayudar a quitar y que te va a ayudar a eliminar. No sé si te guste como escribir pero es como una etapa para ti en la que puedes empezar a soltarte en escritura y vas a ver que liberas y vas a ver que de alguna manera entiendes que tienes habilidad en ese sentido y te va a gustar mucho. Dicen que abras tu corazón al amor. El amor propio es básico, el amor propio es como único. Date oportunidad de creer en ti en ese sentido que puedes ser merecedora de la parte amorosa, ok. Muy bien. Y luego tengo a Liliana López Hernández del 9 de junio de 1975. Ella pasó, ¿no? Leo contigo, Liliana López. Sí, Liliana ya pasó. Liliana López Hernández ya pasó. Entonces, a ver, ¿a quién tienes mi querida Jazz? Carolina Castillo del 20 de abril del 99. Caro, contigo, Carolina, contigo viene tu ángel de la guarda y hay que platicar con él. Inestabilidad ha sentido de pronto como una duda en si tomaste la elección correcta en tu vida. Tu ángel de la guarda te dice que sí, que está contigo para apoyarte en esta decisión que tomaste. Tienes que ver mucho con una criatura. Checar como su garganta no es nada de lo que estamos viviendo ni de este asunto, pero ella trae como por ahí algo. Es como de tanto que ha estado como que la trae como irritada. No tiene nada que ver ni te asustes con el tema este del bicho, ¿ok? Es otra cosita. Trae ahí como lastimado, entonces con calma en ese sentido viene una noticia alegre. Hay un cambio en tu vida, pero es algo que tú has querido de mucho tiempo y sin duda, bien, hablan de éxito y emprender un pequeño negocio para ti, que no tengas igual como miedo en hacer como esta parte en ti. Igual vas a estar un tiempo aquí, poco, estamos viendo como meses y yo veo como por febrero, marzo, haces un cambio de residencia, pero bien, 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 un lugar de mucho calor. bien, muy bien, qué bonito. ¿Quién vas o quién voy? Vas, vas, te falta uno. Ok, uy, quiere, Gabriela Zarate quiere un mensaje para su hija, Diana Carpinteiro, es del 17 de mayo de 2008. Tiempo de seguir estudiando, tiempo de darse permiso en ese sentido, olvidarse como de un dolor por un, por el tema como de amor o algo así, o el amor propio, olvidarse de ese dolor y tiempo de aprendizaje, tiempo de recibir, o sea, es como de enseñanza, tiempo de estudio, tiene mucho que ver con medios de comunicación, decidirse por esa parte, dar gratitud, es decir, agradecer por todo lo que está viviendo, algo se le fue, algo pierde o se siente vacía por algo que no tiene y de pronto es como que agradezca lo que sí tiene, en esa práctica diaria viene como una, yo veo como ayuda a los niños, veo como una parte en la que puede de alguna manera este, pues, brillar en ese sentido, no lo sé, por ahí viene algo en ese sentido para ella, para la niña. Súper. Oye, aquí tiene, ah, bueno, mira, yo tengo, enseguida de, de Gabriela, este, a Ruth Gómez Pérez, ella es del primero de marzo del 69, mira, el mismo año que me quedó malito, Ruth Gómez Pérez, del primero de marzo, primero de marzo del 69, 69. El nombre no lo escuché, Leo. Ruth Gómez Pérez, Ruth Gómez Pérez. Miedo, miedo, desesperación que se tiene que quitar, angustia, una angustia que traes ahí como muy acumulada, como muy, muy que la has hecho tuya, no es de ahorita, la agarraste ya de mucho tiempo, quítatela, me duele, me pesa, es un dolor aquí que no necesitas tener, llóralo, o sea, es lo que les digo, lloren, o sea, por algo tenemos emociones para liberar estos sentimientos que no están chéveres, llóralo, por favor, sácalo, si no lo puedes sacar, date oportunidad en un momento de escribir y hasta que te sueltes y lo puedas quitar, ok, porque eso no te está permitiendo ver las oportunidades que tienes en tu vida, ok, en el tema laboral te percibo un poco atorada, percibo que tu economía no está fluida y esto pueden decir es para todos en general, pero no, en ti eres como muy hábil para obtener el dinero, pero este sentimiento te lo está bloqueando de unos añitos para atrás, este, no, es antes inclusive de lo de la pandemia, libera esta emoción y sin duda vienen cosas buenas para ti, el nacimiento, o sea, obvio no es de un bebé, este, como tuyo, pero igual como de un nieto, así que, enhorabuena, yo percibo que es algo bonito y pues bendiciones para ti. Ok, Hanna, tu swastegui, Hanna, Urtuswastegui, así se llama. Sí, eso no se vale porque es mi cría que está aquí, o sea, yo a ella le leo. Es solo la cría. Ay, mi querida Hanna. Hombre, entonces la abricamos, la abricamos. Sí, ahorita yo le leo a ella porque te saco dos cartitas rápidas. Déjame le saco. A ver, sácale por favor. Corazón al amor, abre tu corazón al amor, date oportunidad, también viene el nacer de algo. Aquí si no es bebé, aquí es como un crecimiento, una oportunidad que tienes tú en el tema artístico. Cree en ti, date esa oportunidad, sí. Un miedo que te impide esto. Ojo con tu pie derecho. Ojo con tu pie derecho, ¿ok? O sea, no es como que te tengas que estar ahí cuidando y todo, nada más este, no pises coladeras ni cosas así, no hagas como los ejercicios muy arrebatados porque me hablan de la pierna derecha y abre tu corazón al amor. Muy bien. Yo no me gustó el alcohol. Bueno, la verdad es que yo por eso te dije que la brincaras, pero ahí quise te consentir a mi querida Jana. Y Javier Ramírez, Javier Ramírez, Javier Ramírez, primero de febrero del 7-3. Motivación, eso es lo que le hace falta en tu vida, mucha motivación, alégrate. Si no tienes la motivación en alguien más, busca motivación en ti. Tienes más que suficiente, tienes vida, tienes capacidad, hazlo, motívate, confía en tus creaciones, confía en eso que estás haciendo porque sin duda puedes realizar grandes cosas. Tienes guía divina. Aquí veo mucho la presencia del arcángel Gabriel que te va a ayudar a salir adelante de estas cuestiones que traes ahí atoradas y practica mucho la actividad que estás haciendo porque vas a poder lograr grandes cosas con eso, ¿ok? Motívate, motívate, inspírate. Muy bien. ¿Vas mi querida Yas? Ok, yo tenía por aquí a Adi Ove que es del 4 de marzo del 76, Adri Ortega es su nombre. Ya está, ella pasó. Válgame Dios, pues esto es, que no estoy poniendo atención o que luego por acá tenemos a Asia Segovia del 4 de julio del 67. Asia Segovia. Vamos a ver. Asia, para ti un cambio en cuestión económica, algo que no esperabas, algo que se da por tener como tenacidad o por tener como, ha sido como muy metódica en algo que estás realizando y viene para ti éxito en ese sentido. Estás vulnerable, estás vulnerable. Ahorita lo que te digan todo te hace sentir y todo te hace como el sentido de llorar y estar ahí como lágrima tierna, como dicen, está bien, está bien que estés vulnerable, estás sensible, estás liberando emociones. No te detengas con lo que estás haciendo, viene un cambio. Supongo que igual es como de domicilio, no es a corto plazo, tú lo quieres pero no es a corto plazo. Date oportunidad ahorita en lo que estás viviendo y en la oportunidad que te está dando la vida para ti, para los tuyos y bien, 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 bien. Dicen, no te detengas, mucha sensibilidad contigo, ¿ok? Ok, después por acá tengo a Ana Patricia del 3 de abril de 1965. Tiempo de aprender clases, no sé si estés tomando clases o vayas a dar tus clases de alguna manera pero eso es como lo tuyo, eso es como la parte en la que tú tienes que enfocarte de alguna manera. No te sabes cómo vender, o sea, en lo que realizas necesitas como un agente o como alguien que te represente y tienes que expresar tu verdad interior, algo que no estás diciendo a una persona que está sentida contigo, está sensible, no es como que te tenga coraje o te tenga como odio, simple y sencillamente es algo como más feo, ¿no? Está sentido, o sea, tiene como un dolorcito ahí, habla con esa persona, comunícate con esa persona, habla con tu verdad interior, dile, pues, que en su momento creíste que era como lo correcto, no lo sé, heriste a esta persona, arréglate con ella, ¿vale? Muy bien, y después tengo a Marta Saavedra del 3 de octubre de 1979. De acuerdo, para ti viene oportunidad creativa, viene oportunidad en el tema laboral, necesitas medios de comunicación, necesitas enfocarte más para que de alguna manera puedas promocionarte, tú sola no lo puedes hacer, necesitas un representante, alguien que enseñe tu trabajo, que muestre tu trabajo, no te detengas de alguna manera, empieza a escribir como lluvias de ideas todo aquello que te llega, porque sin duda son mensajes divinos que te están diciendo qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir, y viene también un reconocimiento por tus parientes, como que de alguna manera te han sometido o no han creído en ti o se han burlado de ti, pero van a ver tu logro en corto tiempo y de pronto va a ser como, te van a aplaudir, va a estar padre, o sea, eso te va a hacer sentir bien. No tardas mucho en tener esto que tú quieres. Muy bien. Oye, tengo aquí a mi queridísima Mistli Domínguez, Mistli Domínguez veinticuatro del doce del noventa y seis, veinticuatro de diciembre del noventa y seis. Un beso y un abrazo, Mistli. Vamos a ver. Éxito. Comunicación aquí la Madre María, es decir, la Virgen María está mucho contigo, no entiendo aquí por qué, quiere darte como mucho apoyo, no sé si seas devota o no, pero de alguna manera se presenta o alguien hace oración para ella, o sea, pide a la Virgen María por ti y te está cuidando, te está protegiendo. Hablan de que tengas fidelidad a ti misma, es decir, fiel a tus principios, a tus elecciones de vida, porque sin duda eso te hace como fuerte, ¿ok? tienes que expresarte de manera amba porque es donde está tu éxito, donde está tuyo, la parte creativa. ¿A qué se dedica? Ahí como que me interesa saber, ahí si escriba, ¿a qué se dedica ella? Porque la parte creativa es como lo suyo. Ella se dedica mucho a hacer el tema de este, pues, videos, ha trabajado en diferentes productoras, este, pero, pues bueno, también ha sido una guerrera así incansable, acaba de salir de COVID, estuvo internada y ahorita está, pero bien, así es que le mando un fuerte abrazo y un beso y la quiero muchísimo. Ok. Tenemos a Dalinda Zabaleta, Dalinda Zabaleta, dieciocho cero siete del sesenta y dos. Vamos a ver qué viene. La administración, tema tuyo, persona de éxito, persona que tienes, ahorita estás en una etapa de tu vida como de, como si hubieras llegado a la cúspide y sin embargo la vida viene a decirte tu arcángel Gabriel y tu arcángel Rafael muy fuerte, muy intenso contigo diciéndote, perdón, que aún no has llegado a la cúspide espiritual. chécate eso, eso es algo muy bonito porque en el espacio terrenal has logrado como muchas cosas padrísimas, éxito, como mucha luz para ti, pero viene una iluminación divina, una iluminación especial para ti en ese sentido. Gabriel Arcángel entregándote aquello que por derecho divino te corresponde, no tarda mucho tiempo en dártelo, mucha sensibilidad, por ahí tu piel está teniendo como irritación, debes de cuidarte como mucho del sol, hablan de esa parte y guía divina para ti, no te detengas, la guía divina sin duda es del arcángel Rafael dándote ahí como un anuncio con tu piel, tiene mucho que ver con tu piel, guía divina y el arcángel este, Gabriel dándote de trigo aquello que te corresponde conforme a derecho divino, no tarda en entregártelo y es algo espiritual, es un regalo espiritual muy muy bonito, ahí luego comparte esto. Bueno, ok, oiga, no sé si quieran seguir o aquí le paramos como ustedes me digan, como Ani lo diga. Yo detecté uno más que no tienes por ahí, es uno y los demás, es una persona que se ha preguntado de toda la familia, entonces este, creo que a lo mejor al que no hemos mencionado, vale la pena, yo tengo a Josué Pérez Cruz que está preguntando por Yolanda Pérez Cruz cuya fecha de nacimiento es el 15 de junio del 81. Ok. Mucha incertidumbre y traes como mucha inseguridad respecto de ella, no te corresponde a ti las decisiones de los adultos, las decisiones de la madre, quiero decirte que la elección que ella tome para su vida, sin duda tú vas a estar presente, tú vas a ser como el principal para que ella decida lo que va a hacer de su vida, si se quedan en el espacio donde están, si se van a vivir a otro lado, si elige tener una pareja o si elige que se queden como hasta ahorita están, eres su motivo, eres su inspiración y tú debes de estar consciente de eso, ok, la felicidad de tu mami de alguna manera te va a dar estabilidad a ti, entonces crea en ello, ten fe en las decisiones de mamá, porque las decisiones que ella tome jamás te van a, te va a llevar entre los días, ok, eres su admiración, aquí que te quede claro eso y deja de estar con esta intranquilidad porque percibo en ti que estás gestando por ahí una gastritis que no necesitas, estás muy pequeño para eso, ¿vale? Oye, por allá nos contestó Mistli, dice que próximamente será licenciada en pedagogía, pues también muy creativos. En ese sentido, mira, la parte de la pedagogía y todo, necesita ser muy creativa evidentemente para poder jalar a los niños y para poder instruirnos más, digo, tú mejor que nadie lo sabes, que el tema artístico tiene que estar ahí pero muy, muy fuerte, ese va a ser como tu, tu punto de éxito, ¿vale? Ok, bueno, pues ahí está, no sé, mi quedan y seguimos, este, paramos, tú dinos. O no sé, ustedes, yo encantada, ustedes díganme, Maru ahí, no sé qué está haciendo, ya se está durmiendo. No, está tomando nota, está tomando nota. Vas a ver, Marito. No, estoy muy atento, ¿sabes qué? Es que es muy importante que la gente, digo, el programa lo hacemos para la gente, entonces, no sé, si quieren a unos, unos tres, cuatro más, cinco más, si se puede, y obviamente tus redes para que la gente que se quede con ganas de más, obviamente tú estás dando una probadita, Ani, pero hay que irnos con calmita, habrá gente que ya quiere que le desmenuzes con mucha calma, pues todo un panorama, normalmente tus consultas, ¿cuánto tiempo duran? Este, mira, una hora, pero no es como que el tema, sí, o sea, las preguntas que me quieras hacer, te las voy a resolver, yo no me voy a hacer, te resuelva, y no es nada más como esa consulta, yo sigo estando al pendiente de mis clientes, no son clientes, son pacientes, hasta que salen su proceso y hasta que estén bien, ¿vale? Ok, pues ahí está, ¿tenemos alguno más, y todo o qué hacemos? Ah, claro, tenemos aquí, es que tenemos varios, mira, vámonos rápido, con esta, tenemos, ya dijimos Andrea Castillo, no, ¿verdad? Andrea Castillo todavía no, ¿o sí? Sí, sí, pero ha preguntado por varias personas más, Bueno, Andrea Castillo, José Pérez ya, Andrea Castillo pregunta por Camila Dayana Castillo Pérez, Ella es del 30 de abril del 2015, una pequeñita, Camila Dayana Castillo. Trae inestabilidad, también trae problemas en el estómago, como un cambio de residencia, y la alimentación de ese lugar donde estuvieron, como que fue fuerte para los intestinos, no es nada grave, no es nada pesado, yo ella percibo que va a estar bien, está como en un grado de rebeldía, porque justamente a su corta edad, no entiendo los grandes cambios que ha llevado, necesitan darle seguridad, ponerla en una escuela, tengan confianza, crean en que no se va a contagiar, crean en ella, denle la oportunidad de que conviva, ella necesita socializar con niños, está alrededor de muchos adultos, y esa parte no está chévere, ¿ok? Necesita socializar con niños. Ok, igualmente, dale Miquella. Encontré otro por aquí, Santi Carpi, está preguntando por su hermana, Lucía Zamacona, que es del 11 del 11, de 1997. Tiempo de aprendizaje también, ahí me hablan, tiempo de aprendizaje, me hablan de un nacimiento, de un nacimiento en algo, que se va a dar la oportunidad de hacer, ok, aquí me hablan también como de un dolor, o de una situación por desamor, o sea, eso no debe de ser posible, o sea, dense oportunidad, quieran si ustedes no necesitan como la persona, neta, que no se necesita tener a un hombre al lado, para estar bien, o sea, por ahí, ni a una mujer, claro, o sea, es que tú eres completo, o sea, tú solito viniste a este mundo, y solito te vas a ir, no necesitas, está chévere, sí, de repente tener como el apapacho de alguien, pero no se tiene que volver como el todo, ¿sabes? y por ejemplo, aquí en este caso veo eso, es algo que tiene que liberar, es algo que tiene que sacar, y esta persona tiene que confiar mucho en sus creaciones, creaciones, estamos hablando no solo de las cosas que haga aquí, sino de las inspiraciones, y de lo que haga ella, en tema emocional, no sé si me explico en ese sentido, ok, ok yo dije ya va a temblar aquí no, no, por favor, es que a ustedes les pasa eso, yo los vi corrigiendo en el programa oye, acaba, este, Andrea Castilla dice, pregunta por Julita Santos Reyes, Julita Santos Reyes, 19 de junio del 72 tiene problemas con sus piernas, por ahí me hablan de varices, una mujer que tiene problemas también, tiene que cuidar su alimentación, definitivamente sí, tiene que tomarse muy en serio el tema de bajar de peso, porque le está afectando a sus rodillas, habla de sensibilidad, una mujer como muy estimada, como muy herida, como de mucho dolor, tiene que dejarse de los problemas de los demás, los hijos tienen sus problemas, y son hijos ya grandes, ella tiene que entender que ya hizo lo propio en su momento, ella tiene a alguien a su lado que tiene que ver, la Virgen María igual no la desampara como madre a ella, tiene que ver por esta criatura, tiene que tomar en su consideración que esta criatura que ella tiene a su cargo, le tiene que durar bastante tiempo, entonces tiene que ver por tu salud, no tiene que ser egoísta, o sea no es, ay me doy entrego, y doy todo por esta persona, pero yo no me cuido, o sea si ella no se está cuidando, definitivamente no le va a durar mucho a esta persona, y necesita, o sea, Julita tiene que echarle los kilos en ese sentido, ok, cuidarse, en salud. Ok, por ahí mi querida Guille García, dice que ya mandó la, ay, dice se olvidaron de mí, Guille García, que nos mande su fecha, por favor. Otra vez, sí, lo que pasa es que se pierden, hay mucha gente que de repente dice, oye no, me está leyendo algo, se pierden, otra vez, por favor. Mira, por acá tenemos a, no sé si tengas ahí mi querida Ayaz, a la que sigue. Ah, ok, ya tengo a Guille por ahorita, porque es que tengo gente que está preguntando por familiares, y a mí me encantaría darle la oportunidad a la gente que se está conectando nueva, entonces Guille es del dieciséis de junio del sesenta y tres, seis tres, dieciséis de junio del sesenta y tres. Tienes que motivarte, tienes que encontrar una motivación, motivación en ti, inspiración en ti, ok, por ahí igual también, este, como, como viviendo de la vida de los demás, o sea, tú tienes propia vida, tú tienes que ver por ti, y hacer algo lindo por ti, entender que cada etapa de la vida, es única, y que si ahorita estás aquí, o sea, puedes hacer alguna actividad, igual física, alguna actividad recreativa, algo que te inspire, algo que te motive, pero a ti, no a los demás, o sea, tú tienes que vivir tu vida por ti, deja de pensar en los demás, es como momento, has entregado, sí, para los otros, pero es tiempo como que vivas para ti, ok, eso es lo que hablan para ella. Muy bien, vamos, vamos, Guille, vamos, échale ganas. Oigan, yo tengo una pregunta general, algún decreto, alguna oración, o algún ritual, que nos recomiendes, para justamente aprovechar estas energías en el campo bueno. Vale, pues vamos a hacer uso de la pachamama, y con todas sus hierbas, a mí me encantan las hierbas de pachamama, puedes cortarte con energías densas, la ruda, es una hierba como muy fuerte, para cortar el ajo, puedes poner el ajo, una cabeza completa de ajo, un manojo completo de ruda, pero tiene que ser fresca, perejil, pones albácar, pones una varita de canela, y una manzana roja en rodajas, todo esto lo hierves, obviamente va a quedar una infusión así súper riquísima, y con eso te das un baño, con eso estás cortando energéticamente, todas las cuestiones negativas, ¿vale? Después de hacer este ritual, vas a hacer otro con hierbas dulces, lo que es manzanilla, el jazmín, hablando de jazmín, ay, bella, dulce, jazmín, ¿la ven chicos? y tres flores, este, rosas, pero sin espinas, las ponen a hervir, igual, con una rajita de canela, una infusión, súper fuerte, y con eso se hacen un baño, y este baño es para abrir caminos, ¿vale? Entonces, primero el otro, y luego este. Caminos. Chicos, y de repente lo dijiste un poquito rápido, Ani, pero el programa ya está, lo voy a repetir, un manojo de ruda, un diente de ajo, es el primer baño, un manojo de perejil, perdón, en la cabeza completa del ajo, en la cabeza completa, pues sí, cabeza, tienes razón, el albahaca, también un manojo de albahaca, una, una varita de canela, y manzana roja en rodajas, es el primer baño, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que sea. Oye, y a fuego lento, nos metemos, a ver qué tal sale. Que se deshaga la grasa de una vez, para, nos sirve para adelgazar. Y luego el baño para ver Caminos, dijo que era manzanilla, jazmín, y rosas, pero sin espinas. Muy importante, muy importante, por favor, quítenle la espina antes. Si usted quiere cumplir una manda, déjale las espinas. No, las espinas, guárdelas, hay que guardarlas, hay que guardarlas para Semana Santa, y flagelarnos. Porque sangra. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Oiga, pues, si están de acuerdo, nos retiramos nada más, no, sin antes agradecer a Ani, por supuesto, que nos dé sus redes, sus teléfonos. ¿Cómo te contacta la gente, Ani? En Facebook, bueno, en Facebook personal, ahí ya no tengo espacio, pero igual pueden entrar, está abierto, Ani, analízame, y en la página Fante, Ani, analízame, y la página de Recinto Angelical, ya saben, para todos los que son ya pacientes, y los que quieran estar, ahorita no se están haciendo rituales, ni mandas, ni meditaciones, ni nada por eso, misas, pero, este, obviamente en algún momento lo vamos a retomar, y ya saben que en la página de Recinto viene todo eso. Y pues, gracias, de verdad. Hombre, al contrario, al contrario, a ti, a Jazz, a mi querido Leo, toda la gente que se conectó, hubo un momento en que, en que hubo, pues, mucho jale, la gente estaba preguntando, espero que no se haya quedado nadie, sin haber sido atendido, Ani lo hace con mucho amor, con mucho cariño, por supuesto, todos nosotros, y, pues, que se repita, ¿no, Ani? ¿Nos ponemos de acuerdo para volvernos a ver? Gracias, claro que sí, yo encantada, de verdad, esto es una oportunidad muy bonita, les agradezco muchísimo, porque sé que se puede llegar a más gente, y gracias por la oportunidad, ya te, te acabo de conocer aquí, pero sí te diste en otras transmisiones, y tienes una luz, este, increíble, Leo, agradecida también, Maro, de verdad, es un placer poder estar aquí, gracias por mi invitación, y yo encantada, cuando gusten, por supuesto, aquí estoy, y los que se hayan quedado, perdón, sí, los que se hayan quedado ahí, este, sin, sin, sin consulta, de verdad, este, háblenme igual, yo por allá, en la página hago enlaces, igual este, se trata de que, de que generemos como cosas positivas, ¿vale? Te iba a preguntar eso, algún número telefónico, Ani, este, otra página, pues en la página, pero igual te lo paso aquí, es 55, 78, 62, 92, 00, ok, 78, 62, 92, 00, listo, ahí está, y ya lo puse, padrísimo, mi querido, jazz, amigos, pues solamente despedirme, que tengan un lindo y bendecido fin de semana, a todos los que nos escuchan, los ven, a ti, Ani, a ti, Maro, a ti, Leo, que sus ángeles y Diosito, los cuiden y los bendigan. Igualmente, bendiciones a todos, buen fin de semana, mi querido Lito. vámonos señores, tengan excelente noche, gracias Miquel, Yasmin, gracias Sani, gracias Maru, gracias a ustedes, que gracias por estar con nosotros, y pues aprender juntos, todos, este conocimiento tan bonito. Tengan excelente noche, buen fin de semana, de luna, y nos vemos y nos escuchamos aquí en los sobrevivientes en el radio, hasta la próxima, chicos. Adiós. Bendiciones, gracias. Igualmente, bye bye.